Nos han recortado en todo. Además, han aumentado cotizaciones e impuestos para mantener a la casta. El Estado es como un elefante hambriento e insaciable que no podemos mantener. Hay autonomías, municipios, diputaciones, cabildos, comarcas y 4.000 empresas públicas para enchufados y corruptos. Hay que acabar con todo este tema. España, una nación, un gobierno, un parlamento y un tribunal supremo. Vota Vox. Vota Alejo Vidal Cuadras.